Este jueves ha girado visita a la sede de la Coordinadora Alternativas en la Estación de San Roque, la presidenta de Diputación Irene García, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, el primer teniente de alcalde y delegado de la zona de interior, Juan Manuel Ordóñez y otras autoridades municipales han participado en esta visita junto con el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena de Mira y el diputado provincial Jesús Solís. Francisco Mena explicó que la Coordinadora Alternativas participa todos los años en la convocatoria de ayudas para entidades de la provincia, pero manifestó que el alcalde quería que pudieran hacer algo más ambicioso a través de un convenio. Desde 2016 en Puente Mayorga se trabaja en coordinación con Asuntos Sociales de San Roque, con una ludoteca y un centro de ocio con la intención de cambiar actitudes en los niños y sus familias. Que además no nos podemos quedar nada más con decir que esto lo arreglamos con policía. Si alguien piensa que esto se arregla con policía o con medidas punitivas no estamos equivocando. Aquí hacen falta muchas otras cosas. Eso lo pude trasladar la semana pasada cuando estuve en el Congreso de los Diputados en la Comisión Interior, porque entendemos que vivimos en una tierra llena de oportunidades con un polo industrial que es el más importante de Andalucía, pero también tenemos el mejor puerto del Mediterráneo y posiblemente uno de los mejores del mundo. Por lo tanto también se necesitan inversiones desde todas las administraciones. Las inversiones estatales del Estado en infraestructura, las inversiones por parte de la Junta de Andalucía y también a esto queremos que se sume, como bien decía la Presidenta, en este caso la Diputación Provincial de Cádiz. Nosotros entendemos que hay que hacer un trabajo continuado en el tiempo en las barriadas donde son caldo de cultivo nuestros jóvenes para el narcotráfico y hay que empezar con ellos desde pequeñitos. Tenemos que empezar a trabajar con ellos siendo menores. No podemos permitir que en un cumpleaños en ciertas barriadas la tarta de cumpleaños sea una lancha del narcotráfico con el helicóptero y con los zardos. Cuando una tarta de un cumpleaños lo que tiene que traer es al pato Donald, a Mickey Mouse o a los teletavis, pero no puede ser. Por lo tanto hay que cambiar eso. Por lo tanto es una de las cuestiones que nosotros pues le queremos con Irene, con la Presidenta, verlo tranquilamente para ver si la posibilidad que desde la Diputación Provincial de Cádiz se pueda presentar, nos pueda subvencionar un proyecto más ambicioso que no solamente abarque el municipio de San Roque, sino que podamos hacer cosas también en los barrios, en Jimena, en Tesorillo, en Castellar, en Algecira, en Tarifa y en La Línea, de forma de trabajar en los centros educativos transversalmente con los centros educativos, fundamentalmente para ir cambiando actitudes, en este caso, y ir cambiando un modelo que realmente se está instalando y que lamentablemente lo que ese modelo va a producir en los próximos años son nuevas generaciones de personas que viven de lo ilícito, del tabaco o del tráfico de hachís. Por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo en profundidad. Por eso nosotros siempre hemos abogado por un plan integral para el campo de Gibraltar contemplando medidas policiales, medidas judiciales, pero también medidas de formación, de empleo, trabajar en sentimiento escolar, fracaso escolar, trabajar con las familias, una serie de estos. Y por lo tanto entendemos que todas las administraciones tienen que participar, la nacional, la autonómica, la provincial y, lógicamente, las locales. Por su parte, Irene García indicó que tenían un especial interés en conocer físicamente el trabajo que realiza la coordinadora Alternativas en todo el campo de Gibraltar y en toda la provincia. Desde la llegada de este gobierno iniciaron una colaboración que considera imprescindible. Alternativas y Diputación comparten que había que trabajar en dos vertientes. Por un lado, llevar a cabo programas para eliminar la exclusión social y eliminar un estigma sin dejar de reconocer la realidad del problema del narcotráfico en el campo de Gibraltar y en el resto de la provincia. Nos parece muy importante que esto no sea un parcheo puntual en determinados momentos porque convenga o porque de verdad veamos que hay una necesidad urgente, sino que creemos que hay que hacer un esfuerzo con carácter permanente para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de la zona, que esa seguridad conlleve certidumbre no solo para los vecinos, sino también para las empresas que se instalan aquí y por eso hay que seguir apostando firmemente por medidas extraordinarias para el campo de Gibraltar, no solo con medidas de empleo, sino con medidas que permitan garantizar inversiones que no pueden seguir siendo inversiones centenarias que nunca terminen y que no permitan el dinamismo económico en la zona y, por supuesto, seguir trasladando la preocupación que ya de por sí, desgraciadamente, durante estos últimos meses y años se nos ha colocado ese estigma negativo a los vecinos y vecinas de esta zona, no se incremente con la preocupación de lo que puede ser la aplicación del Brexit y, por tanto, la debilidad tan importante que podría ser para incrementar la falta de oportunidades para la gente de aquí. En la parte que nos corresponde a la Diputación, nosotros vamos a seguir tendiendo la mano, pero reivindicando. Entendemos que ahora abrimos un tiempo nuevo, como mínimo, de esperanza. De esperanza de saber que se elimina el sectarismo para una zona como esta y, sobre todo, con el ánimo de seguir sumando con el nuevo Gobierno de España, al que de manera inmediata vamos a ponernos a su disposición para que atienda las peticiones de la provincia de Cádiz, pero en especial del campo de Gibraltar. En ese reconocimiento, hoy queríamos con la coordinadora agradecerle sinceramente ese trabajo callado que realizan durante todos los días del año, la atención personalizada para las familias, para los jóvenes de la zona, los programas que no sólo a través de este programa de ocio sostenible, sino muchos otros más que realizan en materia de sensibilización, de la reinserción a la hora de la incorporación también al mercado laboral, que nos parece muy importante, y tender nuestra mano para que podamos, Paco, sumar en muchas otras iniciativas para que no haya merma. Si no puede haber diferencia entre municipios pequeños y grandes, no queremos diferencia entre ningún ciudadano y eliminar, como digo, las etiquetas, los estigmas, lo que haga que nos debilite a una población que tiene de verdad oportunidades, que tiene un polo económico fundamental para la provincia y para Andalucía y que se tiene que traducir en igualdad de oportunidades para todos y todas. Ruiz Bois, que es también vicepresidente de la Diputación de Cádiz, explicó que fue uno de los principales impulsores de este convenio, que en tres años ha acumulado un importe de 44.000 euros por parte de la Diputación. Explicó que la elección de la Coordinadora Alternativas les garantiza el éxito por su experiencia de muchos años. Hoy dijo que puede hacer de portavoz de los pequeños y mayores de Puente Mayorga. Más de un centenar de niños participan en la ludoteca, que funciona tan bien que todos los de la barriada quieren inscribirse. También la elección que hicimos de contar con la Coordinadora Alternativa era una elección que nos aseguraba el éxito, porque una coordinadora que tiene experiencia en este campo bastante y sabíamos que acertábamos llegando a ese acuerdo con ellos. Y yo hoy lo que quiero es hacer de portavoz de los pequeños y de los familiares de Puente Mayorga, que son los que reciben este beneficio. Los más de un centenar de jóvenes y menores que reciben o que participan en el centro lúdico y en esta ludoteca que lleva tres años y que está, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, masificada, pues porque hace un efecto llamada del boca a boca entre los propios vecinos de que todos quieren participar. Y esa evaluación la vemos primero porque quieren continuar, porque quieren seguir apuntándose o inscribiéndose cada vez más, pero también la vemos por los padres y madres que nos felicitan por esa tarea y también por los profesores y profesoras donde acuden esos niños. Donde cada vez que los niños que acuden a ese centro lúdico tienen mejores pautas de comportamiento, tienen mejor asumido las normas de convivencia y se está viendo claramente que es positiva la labor que viene desarrollando Alternativas. Y que a través de los pequeños, de los jóvenes que participan en la ludoteca, también estamos tratando de concienciar a padres y madres lo importante que es la educación y de la importancia que tiene el cambiar algunos hábitos que no son nada saludables. Muchas veces los niños son portavoces de esas consideraciones que las monitoras y profesores de la ludoteca les trasladan. Luego yo creo que entre todos estamos tratando de cambiar una realidad difícil. Somos seres de una zona de necesidad de transformación social y por tanto es porque hay una realidad difícil que nosotros asumimos. Primero hay que reconocer la realidad y luego pues que estamos destinando todos los recursos posibles desde el ayuntamiento y en este caso con la aportación de la Diputación Provincial para entre todos cambiar esa realidad y tener pues una barriada yo diría que con un futuro esplendoroso desde los jóvenes, desde los más pequeños que ya saben pues que cuanto más apartado extremo de las cuestiones ilícitas pues mucho mejor.